Bueno, he observado que el país se está descomponiendo. Podemos llegar en un momento dado a una ingobernabilidad y que termine, ojalá que no sea así, en violencia. Yo estoy aquí sobre todo en representación de una generación que ya casi todo partió de panameños que logró liderar el general Torrejos que nos correspondió entre civiles y uniformados. O sea, todo el concepto de pueblo nos correspondió perfeccionar la soberanía de nuestro país y la nacionalización del canal. Nosotros cumplimos, esta generación que dirigió Torrejos y oficiales como mi persona y el coronel Quesada que está aquí presente también, se ha retirado, nos correspondió con mucho honor y mucho orgullo entregar una patria digna y en ascenso, en progreso, en desarrollo. Pero como van las cosas, nosotros no hicimos ese esfuerzo ni los mártires del 9 de enero ofrendaron su vida para que hoy un grupo de 500 personas se han apoderado del país y nos han secuestrado porque yo considero que el país está secuestrado por la clase política del pueblo panameño. Entonces, por eso estoy aquí. Es la primera vez que hago acto de presencia de un acto de este tipo y lo hago muy convencido que es mi deber de ciudadano, de patriota. Y yo espero, porque esto apenas comienza, toda vez que el presidente Cortizo es consciente de lo que está ocurriendo, él es parte del desajuste nacional, ojalá que reaccione. Vamos a necesitar que la mayoría de la gente, pues la gente, el pueblo, salga a la calle. Es un plan pacífico, pero que salga a la calle a reclamar sus derechos. Muy pobre, reconociéndole, sí, que el programa de vacunación ha sido exitoso. Pero el resto de la administración del Estado muy deficiente, muy pobre. Precisamente, ese es un hecho que le indica claramente que este grupo que nos tienen secuestrados están buscando una ley que les acomode para perpetuarse en los cargos políticos o mantenerse, pues, como diputados, sobre todo. De tal manera, y esa pregunta suya es muy atenada, nosotros, los panameños, nos llamó la atención el comportamiento digno de los magistrados el día que abandonaron la asamblea y eso provocó, pues, que mucha población que estaba de cuidado reaccionáramos. Pero nos preocupa que ese acto de mucho civismo y orgullo y patriotismo de los magistrados se viene debilitando con la figura esa que inventaron a última hora de la mesa técnica que está funcionando ahí en el tribunal electoral. Entonces, no quiero culpar a los magistrados, sino quiero señalar que un presidente con tanta fuerza, que es uno de los defectos que tiene nuestro sistema constitucional, democrático, ninguna otra institución soporta una presión de un jefe del ejecutivo de la talla de los ejecutivos de Panamá. Entonces, el defecto es la constitución. Espero que los magistrados no claudiquen en esta última etapa de esa famosa conversación de la mesa técnica. Porque esta ley, esta intervención de la asamblea en este proyecto ley que ya había sido evaluado y sopesado y filtrado por los representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, inclusive el mismo tribunal electoral. Gracias por ver el video. Gracias.